Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles se presenta en el Teatro S. Young, aquí en París, el espectáculo Los Guardiola y sus pantomimas danzantes, espectáculo de mimo y danza, propuesto por la pareja de actores y bailarines argentinos formada por Marcelo Guardiola y Giorgia Marchiori. Este espectáculo se presentaba ya con éxito el año pasado en el Teatro Maipo, en Buenos Aires, para continuar luego una gira que les ha llevado a países como Italia, Canadá o Dinamarca para hacer ahora escala aquí en París. Y precisamente para hablarnos de este espectáculo y de su trayectoria en el llamado Tango Teatro, Marcelo Guardiola y Giorgia Marchiori han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Permitidme que explique antes que nada, que Marcelo Guardiola ha nacido en Buenos Aires, es actor, bailarín, músico y además director de teatro, y que en 1999 va a crear lo que se ha bautizado como Tango Teatro. ¿Es una manera de añadir teatralidad a la danza, quizás un espectáculo de tango? Sí, totalmente. La idea nace porque, bueno, yo fui músico de chico por más de 20 años y en un momento quise que la música no sea solamente hacerla con un instrumento, sino también hacerla con el cuerpo. Entonces dije, bueno, esto es danza, ¿no? O sea, hacer música con el cuerpo es danza. Pero después vino otra idea que era contar historias. Entonces la idea fue actuar sobre la música. En vez de bailar sobre la música, era actuar sobre la música. Entonces viene la idea de hacer tango teatro. O sea, no es danza, pero tiene danza. No es teatro solamente, pero obviamente, al contar historias y actuar es teatro. Y permanentemente está la música presente. Obviamente que el tango es la música que lleva, es el filo conductor dentro del espectáculo. La historia de trabajar con el tango era elegir una música que tenga mucho contenido dramático en el senso teatral, ¿no? Que tenga mucho estímulo también para los actores. Y, bueno, entonces este conubio entre música, danza, teatro, fue un experimento y ahora es un hecho real, ¿no? Es una manera también de desempolvar un poquito el género, el tango. Se había quedado un poquito anquilosado. Sí, porque no es solamente la danza como se ve en el resto del mundo, obviamente, porque es lo que primero llega a los ojos a través de los espectáculos y de los medios públicos, ¿no? El tango es filosofía de vida, es poesía, es, como dije, bueno, obviamente es música porque existe música sin danza, pero no danza sin música, ¿no? Entonces hay historias, hubo grandes actores. Y otra cosa muy importante que yo veía que me encantaba era que esta separación de las artes, de las disciplinas, ¿no? El que es actor o el que baila o el que canta. En vez, cuando yo veía las antiguas películas, veía que Carlos Gardel actuaba o que Tito Luciardo actuaba y bailaba y, bueno, y etcétera, etcétera. O sea, entonces esto me gustó, que el actor pueda bailar, que pueda cantar, que pueda tocar un instrumento, contar historias. Bueno, un artista. Giorgia Marchiori no es argentina. No. Es italiana en Roma, aparte de bailarina, actriz, coreógrafa, y además doctora en filosofía. ¿Cómo una filósofa italiana llega al universo del tango? Ah, esto es la casualidad, la maravilla de la casualidad. Estaba terminando mis estudios de filosofía, además yo me ocupaba de Aristóteles, o sea, y me encontré con un flyer, con un volante de un atelier de tango teatro que hacía Marcelo, que venía, en esa época venía por, nada, cada tres meses venía a Italia, hacía una gira. Y fui, me interesó, como había hecho, bailaba, siempre me había gustado mucho, siempre me encantaba la música del tango. Tenía algo que me hacía soñar, me hacía pensar. Entonces, bueno, ahí dije, bueno, voy, y cambió mi vida. Bueno, terminé los estudios de filosofía y después comencé a trabajar con él. Y claro, como era filósofa, me interesaba los textos de tango, los textos de las canciones, que son escritos por poetas maravillosos. Y tienen una filosofía atrás que me venía fácil. Y le dije, pero esto hay que ponerlo en escena. Qué lástima que en los espectáculos de tango a veces no se hable de esto. Y así empezamos, a poner en escena la poesía del tango. Sí, que los músicos se molesten. A veces la letra es mucho más importante que la música, la letra cuenta la historia, cuenta los sentimientos, nos hace soñar, es poesía, ¿no? Entonces, y también, obviamente, como dice Georgia, el tango tiene mucha idea, mucha filosofía. Entonces, obviamente, en tres minutos te está contando un libro entero de filosofía. Es maravilloso esto, ¿no? Muchos dicen que el tango es una ópera en tres minutos. No se equivocan, quizás. Georgia, colaboras con Marcelo desde el 2003. En los espectáculos hay mucha máscara, pantomima, comedia del arte. No es por casualidad, imagino, ¿no? Claro. El tango, obviamente. El argentino y el italiano, la comedia del arte. Sí, sí, estuvimos estudiando comedia del arte, estuvimos en Beneche, estuvimos haciendo las máscaras. Y la comedia del arte tiene esta fusión de desarte. Los actores bailaban, hacían acrobacia, hablaban, hacían, bueno, se dice que el mimo venga de ahí, toda la pantomima. Y, claro, nos encantó hacer lo mismo, no digo lo mismo, pero algo parecido con el tango. Para un argentino, toda esta cultura italiana, la comedia del arte, no se extraña, ¿no? No, para nada, no, para nada. O sea, todas las cosas nosotros las conocemos a veces personalmente o a veces por haberlas estudiado. Nosotros en Argentina tenemos una cultura, o teníamos a la época, una cultura europea, ¿no? Nuestra cultura empezaba desde el descubrimiento de América, ¿no? Desde la llegada de Colón. Entonces, obviamente, estudiamos, hablando específicamente de teatro, sí, el teatro europeo lo conocemos muy bien. Aunque tus orígenes no son italianos. No, bueno, sí, no digo que no. La mitad de mi familia, bueno, Guardiola es catalán. Y mi mamá era piemontés, era italiana del Piemonte, sí, sí. O sea, soy argentino, lo que se llama doc, mitad italiano y mitad español. Nada que ver con el que fuera entrenador del Barcelona, ¿no? Bueno, seríamos. ¿Quién sabe? En el 2004, en Buenos Aires, se os concede el diploma de honor nueva generación como bailarines. Gracias por la originalidad de la autorización del tango en vuestros espectáculos. ¿Fue el espaldarazo definitivo para vosotros? Sí, sí, eso fue la aprobación total. Porque esto se lo dan a las personas que bailan, que se ven en el salón bailando. Nosotros bailábamos en la milonga y nos estaban mirando, nos estaban entre paréntesis juzgando, ¿no? Y bueno, y un día vinieron y nos dijeron, bueno, los vimos bailar varias veces, nos encanta y bueno, nada. Ellos pensaban que nosotros teníamos algo particular en el baile del tango y bueno, y eso fue, sí, como un sello. Y además, no solamente que nos unió como pareja, porque nosotros tal vez no pensábamos bailar, sino sí hacer cosas teatrales, pero no bailar. Eso nos dio fuerza. Pero por otro lado, nos dio la seguridad de hacer un tango que no sea acrobático, que no sea muy cargado, que no sea muy contaminado. Nosotros trabajamos siempre con el tango con las raíces naturales, sin contaminaciones, ¿no? Y obviamente espectáculo un poco más grande, con más vigor y con más expresión. Es obvio, uno cuando sube a un escenario tiene que mostrarse, ¿no? Pero no yéndose de las raíces del tango popular. ¿Qué piensan de vosotros los, no diría los integristas del tango, pero los sectores más conservadores del tango? Teníamos muy buena relación. Esto es sorprendente. A mí me sorprendió, en primer lugar, porque normalmente son muy malos. Lo que pasa es que el tango, la tipología de tango que bailamos, como él dijo, es muy tradicional. Es el tango-tango. La contaminación es con la parte actuada, con el humor, con la máscara, pero a ellos les encanta. Lo importante es que el tango quede tango. En vuestros espectáculos utilizáis tango de los años 20. ¿Qué tiene de especial ese periodo en la historia del tango, los años 20? Bueno, fue una época de oro. Fue una época de oro para Argentina, de gran lujo. Había mucha plata en esa época y al contempo de miseria. Empezaba la miseria. Entonces este contraste genera una letra muy, muy interesante. Hay muchas letras donde se habla de la felicidad humana y quien antes era la reina del cabaret termina siendo la mendiga. Es una maravilla. Habéis llevado vuestros espectáculos por el mundo entero. ¿Cómo reacciona un público del norte de Europa como el danés o el de Qatar, donde también habéis actuado? El de Qatar es toda una historia. Cuéntanos. Bien. No, el danés muy bien, muy, muy bien. Es un pueblo muy, muy, muy tranquilo, muy educado. Entonces con la pantomima, con la actuación en silencio, se divierte mucho. En Qatar, claro, tuvimos al comienzo un problema de adaptación. Teníamos que adaptar. O sea, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Bailar con los brazos descubiertos o darse besos, si hay un beso en escena. Bueno, esto... Entonces veníamos terrorizados nosotros. Dijimos, bueno, no hacemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Cortamos todo. Y al final no fue así. Al final... Porque fue interesante porque venían la gente y nosotros decimos, pero sacamos esto, sacamos... No, no saquen, no se preocupen. Están las embajadas. Digo, bueno, no me asegura mucho esto que están los embajadores que me pueden, ¿no? Ayudar. Para un hombre las cosas son más fáciles, quizás, ¿no? Son un poco más fáciles, sí. Igualmente nosotros vamos con muchos prejuicios. O sea, obviamente ya en el momento que uno es invitado hay algo de aceptación. O sea, y hay algo de abertura, ¿no? Entonces obviamente nosotros venimos con la información que tenemos en Occidente. Entonces decían, bueno, no podemos hacer nada. Y en realidad no fue así. O sea, fuimos invitados, presentamos lo nuestro. Obviamente hay cosas de respeto, como decía ella, en una foto para la televisión, en un reportaje para la televisión es mejor cubrirse los brazos. Pero es como no entrar en minifalda en el Vaticano. O sea, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, yo viví en India y cada vez que cruzaba un puente donde había un lago yo me tenía que sacar los zapatos. Entonces, bueno, después solamente es respetar. Entonces, bueno, a mí me encanta respetar la cultura como me gusta que me respeten la mía, ¿no? Mejor los trataron en el Teatro Maipo el año pasado, ¿no? El Teatro Maipo fue una maravilla porque, bueno, primero que es el Teatro de Buenos Aires, o sea, el Teatro de Revistas, de toda la vida, pienso que será hoy el más antiguo. Y ya subir por las escaleras y ver las fotos de Gringue Faría, de Tita Merelo, de todas las personas grandes que trabajaron antes que nosotros, que también estaban vinculadas al tango, fue una delicia. Y bueno, yo pienso que para mí como artista fue el máximo. O sea, ahora estoy planeando. Pero llegar al Maipo para mí fue, si llegaron a lo más grande. Y después del éxito del Teatro Maipo, venís a París, al Teatro de Seillon, a dos pasos del Centro Pompidou. Es sintomático, ¿no?, que esté tan cerca de un centro de arte contemporáneo, vuestro teatro, donde desenvolváis el tango. Claro, sí, es una maravilla. El Centro Pompidou, la verdad, es una maravilla. Cada vez que podemos, hacemos un paseo por ahí. Y bueno. ¿Qué representa para vosotros estrenar aquí en París? París, bueno, París fue la ciudad que le dio el apoyo. La primera ciudad que le dio el apoyo al tango. Y dos veces. La primera, bueno, en los años 10, cuando el tango estaba prohibido en Argentina, no se bailaba. Y la segunda, cuando el tango estaba casi muerto en Buenos Aires, en los 82, con el espectáculo 83, con tango argentino. Que ahí, bueno, de ahí en adelante, del estreno en París en adelante, el tango volvió a... A tener fuerza. ¿Qué hubiera sido el tango sin París? ¿Estaría en el mismo estado? Eso sería, es una buena pregunta. Porque si París cambió la historia del tango, indudablemente, la sociedad argentina estaba prohibida, la clase alta no la bailaba, era una cosa muy popular, o sea, de verdad. Y en París llegó a la clase alta, a la aristocracia, bueno, una cosa muy interesante. Y vuelve decente a Buenos Aires. Y después, obviamente, con la muerte del tango en los años 50, casi la muerte, no iba a la muerte total, 60, porque después invade el rock, invade, bueno, otras culturas. El tango se bailaba en pequeños lugares. El espectáculo tango argentino llega a París y ahí la gente quiere volver a bailar. Y lo interesante de ese espectáculo fue que no eran, eran bailarines profesionales, pero no eran hiper técnicos, ¿no? Entonces que eso acercaba al público y le daba ganas de bailarlo. O sea, veía a Virulazo, que era un tipo que pesaba 200 kilos, un gordo, y decía, bueno, si el gordo lo baila el tango, porque ellos no, ¿no? Entonces eso acercó al mundo, al tango, lo hizo cotidiano. Cosa que hoy es un poco más difícil, porque es como la danza clásica. Yo voy a ver danza clásica, pero no me da ganas de bailar danza clásica, ¿no? Entonces los espectáculos contemporáneos de tango tienen algo de eso, tienen una gran técnica, son muy lindos, pero tal vez al público no le dan ganas de bailarlo, sino de mirarlo. Bueno, por eso, y bueno, todo esto sucedió siempre en París, ¿no? Georgia, ¿habéis creado vocaciones en el público que os viene a ver? Normalmente sí, esto es lo que nos dice, que le da ganas de bailar el tango, ¿no? Siempre tenemos... ¿De una manera diferente, quizás, como más que atrás? Sí, sí, porque tenemos mucho número de tango humorístico, con mucho humor. Hay mucha ironía en el tango, y nosotros también tenemos, normalmente, un aprocho, ¿un aprocho se dice en español? Porque acá me viene el italiano. Una manera de acercarse al tango. Ahí está, muy irónica, y la vida es irónica, se ven cosas en la milonga, sobre todo, y los números, claro, los números cómicos acercan a la gente, al tango o a lo que ve. En fin, pues ya lo saben, a partir de este miércoles, 6 de septiembre, los Guardiola y sus pantomimbas danzantes estarán en el Teatro S. John, aquí en París. Muchísimas gracias, Georgia, por haber estado aquí con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias, Marcelo, Guardiola. Y si quieren volver a escuchar este programa, o incluso verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo pueden hacer en las redes sociales, en YouTube, y sobre todo en nuestra página oficial RFI en Español. Y dar las gracias, sobre todo, a Christophe Pernick, quien ha estado detrás de los cristales, al tanto de que todo saliese bien en el terreno audiovisual de esta emisión. Gracias de nuevo y mucho éxito aquí en París. Muchísimas gracias. 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 Gracias.